Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Como muchos saben, en el episodio del día de hoy, episodio 4 del Dios de Todo, estuvo presente Crystal Molly, quien ahora mismo se encuentra en tendencias de Twitter. No, sin embargo amigos, tenemos otra noticia, porque mañana tenemos dos invitados, que en este caso vendrían a ser Laris y Paul. Dice, una vieja amiga de Uday se hace presente, y un reconocido crítico culinario nos acompañará el día de mañana. Ahí están los horarios, mi gente, y dice, nos vemos mañana en ProTerdam. Ahí está mi gente, bueno, vamos a ver qué sucede. En este caso dice que Laris es Ari, y bueno, Paul y Paul, ya le conocemos, Paul, Paul y Paul. Así que, oye, qué guay. Mañana en el hizo de todos, nos visita mi amor, y también viene Ari. Amigo, este me ha quedado de risas, o sea, visita mi amor, y también viene Ari. Paul y Paul, por su amor. Vamos a ver amigos, Molly, tendencia en Twitter, el Dios de Todo también. Vamos a ver, aquí tenemos la llamada entre Molly y Juan Cubito. Veamos. Hola, ¿me escucha? Sí, sí, buenas tardes. Y bueno, buenas tardes. Habla con Molly Styling, la más pro del momento, la más top, la más vanguard, lo que usted quiera que se le ofrece. Verá, señorita, acabo de ver su letrero acerca de un pequeño asesoramiento de estilo. Yo necesito verme mejor, y creo que tal vez usted podría ayudarme. Además, tengo dinero. Claro que sí, por supuesto. Aquí lo único que pedimos, pues obviamente, es dinero, y de ahí nosotros hacemos la magia. Y a nosotros me refiero yo, porque pues nadie me llega a mí, a mi nivel de moda, estilo, y pues solo yo trabajo y yo le puedo hacer lo que usted quiera. Me parece perfecto. No estamos hablando todavía de Stylish, ¿verdad? Sí, Stylish. No, por supuesto. ¿Usted qué cree que está llamando a un servicio de escort? Yo no soy de eso. No, no, no. Stylish 100%, mi amor. Sí, sí, sí. Sí, Stylish 100%. Genial. ¿Y cómo podríamos empezar? ¿Dónde podría haberla? ¿O dónde podríamos acordar un encuentro? Bueno, pues por el momento estoy desocupada, pero va a tener que esperarme a que coma, porque estoy haciendo mi dieta intermitente, y este es el momento en el que me toca comer. Bueno, tengo que hacer una pausa, porque Juan rolea muy bien. O sea, Juan, que tranquilamente podría competir para role player del año otra vez. ¿Qué dice? Juan habla sobre la participación de Molly en el lío de todo. Agradecerle, obviamente, a Molly por participar el día de hoy, que la neta se rifó muchísimo, una rifada, sabía que iba a estar muy cagado, además sabía que ese personaje solo podía ser de alguien tan diva como lo puede ser Molly, así que nada, la verdad. Sí, le ha quedado muy bien el personaje como tal, ¿eh? Para las pasarelas de Juan Cubito y Molly. A ver, a ver, a ver, oye, la animación de... las animaciones de Eufonia Studios son increíbles, amigo, más aún cuando lo ves en Minecraft, atentos, ¿eh? ¡Estoy listo! ¡Gracias! 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 Sí, yo, pero ahora que lo veo y sí tiene mucho sentido, porque es que es muy grande la serie, animaciones, uff, que no tienen idea, es una completa locura, ¿eh? ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Guau! Los colores me encantan, los colores terracota, el color cálido resalta con tus ojos, increíble, combina con tus lentes, de verdad te ves súper guau, un estilo como hipster, pero más elevado, algo así muy colores sepia, estoy encantado. ¡Encantado! Bueno, bueno, bueno. Y pensar que hace unos meses funeraron esta serie, amigo. Qué hora de arte es esa serie. Juan Cubito publicará que tuvo una aventura con Molly. Va siguiendo. La lina de Molly. Bueno. ¿Qué es esto de abajo, amigo? Vamos a ver ahora. Las tendencias sobre el Dios de todo en el día de hoy. Ellos no sabían que yo era el DJ. La verdad es que está muy cómodo. Lo de los role plays. Si no, yo apuntaba. No pensé que iba a ser tan cómodo el horario. Capitán. ¿Qué? No veo desde aquí. Bueno, seguimos viendo algunos tweets. Tenemos aquí algunos fanarts. Tenemos esa animación que acabamos de ver. que por cierto, la animación estuvo muy buena, eh. Aquí tenemos a gente. Cuando te das en tu chupi madre. Aquí están las oricatas. Aquí están las oricatas. Y ahí está. Ya se anunciaron los cameos. Que han sido de lo mejor, eh. Ari Gamebrace. Y Polis Paul. Qué buenas elecciones, Juan, eh. Sobre todo con Paul, ¿no? Porque bueno, Ari... Era de esperarse que iba a tener su cameo. ¿Quiénes más tendrán sus cameos? Por ahí... No sé. ¿Quiénes podría ser, amigo? Spring... Quackity... Rivers... Ay, yo... Me puedo pegar cualquier... Cualquiera, eh. El Dead... Varios, eh. ¿Ustedes creen que Auron tenga su cameo? O su único cameo habrá sido el que vimos. Que bueno, Fayer. Que no era Auron como tal. Pero... No sé. Ya veremos, ya veremos. Reconciliación, pues, ¿no? Ahí está el bueno de Odai. Así que... Bueno, amigos. Eso serían algunas de las noticias sobre el dios de todo. Mañana tenemos nuevos cameos. El día de hoy es todo bastante chulo. Así que ahí está. Bueno, en tendencias. Molly, en tendencias del dios de todo. Y bueno, creo que por ahora no habría mucho más que comentar. Les pido. Y no olviden suscribirse. Dejarme su buen like y comentario. Que es completamente gratis. Y no cuesta absolutamente nada. Miren qué guay se salen las animaciones. Y todos los fanarts que hace la gente, eh. Bastante chulo.